hola mis amigos y amigas mira que estaba aquí con el aligustre este y si se ve bien pues ahora es un aligustre que lo tenía en una maceta esta y voy a sacarlo ya le puedo las raíces y a ver si veo una maceta que lo pueda meter claro como tengo las otras terminas pues todavía no encuentro la suya suya que sea auténtica pero bueno voy a meterlo en alguna como veis esto es un tronco aquí tuve un primer corte y entonces ya continuó el árbol ya tenía su primera rama y la conservé me gustaba mucho por la cicatriz esta que tiene aquí le da carácter que es pequeñín pero la cicatriz pues le dan carácter todavía no está terminado pero yo ya puedo ver una primera una segunda rama y puedo ver que puede ser un bonito aligustre cuando esté bien ramificado y una vez que ya tenga fuerza y se deforme una vez y vuelva a echarla su hoja más pequeña y su entrenudo y todo entonces es muy muy pequeño tiene un pan de raíces bueno se le acabo de podar bastante lo único que no tiene raíces es por aquí por el frente porque hay justo tiene madera muerta entonces por aquí obviamente por no va a echar pero bueno la que está siempre peleando con los nevar y hay que conformarse también a ver cómo se ve por aquí no veis como cambiar los colores esto es por el la luz esta que tengo aquí bueno pues es la cosa está viendo una maceta pero ya tengo un puñado pero la tengo que meter al horno y enmaltarla esta que la tenía doblada esta era la más en la que más me gusta pero claro está seguimos se pasó a la temperatura del horno y casi se derrite sería ponerla veis como brotar los aligustres y lo hacen por madera vieja también echan como un razo un cogollo mira hay una especie que la utiliza mucho en indonesia y por todo aquello hay canales de youtube y es muy muy parecida a los aligustres dice le dicen parece que las premas micropilio yo he buscado por aquí plantones bastante y no he encontrado nada no sé si aquí a lo mejor se llama de otra manera o tal le dicen también prematropical y la utilizan para minibonsa y es muy parecida hecha los brotes exactamente igual que esto lo abre así pero fijaos que son pequeños en verdad las hojas las hace grandes pero los brotes luego conforme tiene más ramificación más pequeña hace la hoja y más pequeños los brotes estos son también de los que me encontré que estaban tirados secos tengo que tocarle ya rebajar le tengo un bastante tengo que ir trabajando lo que se me pasa el tiempo y ya estoy perdiendo pues la fuerza que el árbol ya está utilizando el hecha estos brotes de aquí si esta rama no me interesa que sea creciendo tan grande que ahora mismo conforme está pues yo creo que no habría que bajarla esto cortarle ya un par de nudos por cortar a partir del nudo cortarle ya en el siguiente nudo no corta justo en el nudo porque si no ese nudo eso va a secar eso es muy importante este mismo en estilo cascada en esta mini maceta pasa que es muy gruesa no tengo ninguna quiero hacer yo de esta bueno parece que me están llamando por ahí escucha mi nombre mira otro oligustre otro oligustre bueno por nada ah mira si esto está brotando ya este pequeño este chiquitín está brotando y este también me parece que me han vuelto ya más este también está brotando bueno todo eso quiero trabajarlo en el canal y quiero que lo vayáis viendo porque estos árboles van a ser grandes árboles grandes mini árboles pues fijaos este tengo que echarle un poquito de abono ya le voy echando alguno pero así conforme están ya brotando ya necesitan abono, abono, comida si no tiene otra opción un químico pero muy poco un par de bolas de químico ese de lento si una maceta muy pequeña un par de bolas o tres y no más de aquí hasta dos meses o tres meses yo ahora mismo utilizo orgánico pero voy a comprar unas bolas de químico que se me ha acabado ahora tengo las macetas grandes y dos en las macetas grandes si le echo un poco mira esto es una bugambilla que de aquí saldrá un árbol bueno esto es una higuera que me gusta mucho pero quiero cambiarle la maceta la maceta es lo que no me gusta tiene unas raíces ahí como aéreas y la despunté el otro día como esta es la bugambilla mira que tronco tiene más interesante la he podado y aquí podándola para que ella vaya ramificando y ya son en cuanto se la bugambilla en cuanto las ramas crecen un poco es difícil llevarla a su sitio se parte el alambrado lo tienen delicado dice pues tuve que hacerle algo para disimular un corte que había pero esto todavía no está terminado esto lo hice con la dremel pero no está terminado hay que ver que cuando se ve bien cuando enfoca bien da gusto bueno pues cosita era un vídeo para enseñaros un poco lo que estaba haciendo y esto es un almendro tienen unos cuantos son muy complicados pero yo no voy a complicarme los voy a dejar los voy dejando les voy dando una poda y los voy dejando me interesa que tengan un tronco viejo y poco más con conicidad porque lo que he visto por internet de almendro es más o menos eso un tronco viejo con corteza conicidad y luego ya que echa una flor que eche tal porque son bastante complicados para ramificar llevar la rama donde queremos ellos brotan por donde les da la gana eso es lo que dicen y es lo que yo he escuchado yo tengo la experiencia que tengo los almendros es esta bueno tengo unos cuantos más pero así de este tamaño no se los tengo ya tres años cuatro por ahí este granado mira este granado él no quiere se resiste a a terminar de tirar las hojas y los frutos casi todos están ya brotando y este no se porque bueno gente gracias por estar ahí os he enseñado un poco a ver si la próxima vez puedo enfocar mejor acá